Dime que me amas Pero dime que tu amor me pertenece Y que te amé tantas veces Como tú lo soñaste Sé que no puedo vivir sin ti vida mía Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Quiero sentirte con tal sutileza Porque tú eres mi eterna princesa Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo llenar el vacío Porque somos eternos amantes Nena quédate siempre conmigo Dime que tu sientes lo mismo que yo Dime que lo nuestro es verdadero Pero dime que tu amor me pertenece Y que te amé tantas veces Como tú lo soñaste Sé que no puedo vivir sin ti vida mía Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Seducente con tal sutileza Porque tú eres mi eterna princesa Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo llenar el vacío Y contigo llenar el vacío Porque somos eternos amantes Nena quédate siempre conmigo Quiero amarte con toda mi fuerza Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Seducente con tal sutileza Porque tú eres mi eterna princesa Mi nena Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Porque somos eternos amantes Nena quédate siempre conmigo Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Dime que me amas Dime que me quieres No me hagas perder la cabeza Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Vida mía no he dejado de amarte Quédate siempre conmigo Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Quiero amarte Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Atraparte Quiero amarte con toda mi fuerza Y contigo perder la cabeza Dime que lo nuestro es amor verdadero Dime corazón que no me olvidarás Chica Chica Baby Así ¿Sí?